Con amor Te miras y te ríes, no sabes disimular Rechonaste el amor que un día te entregué No pude enamorarme sabiendo que jugabas Un sermón tan sincero que un día te entregué Ya no te importa lo que sienta, lo que pueda decir Tan solo el tiempo me dirá si te voy a olvidar Ya no hay nada, ya no hay nada que yo pueda hacer Tan solo el tiempo me dirá si te voy a olvidar Ya no quiero más sufrir por tu culpa traicionera Sabes que por ti estoy dentro de mi hogar Nostalgias de amor yo siento en mi vida Nostalgias de amor por haberte perdido Ah, por tu culpa traicionera No quiero más sufrir por tu culpa traicionera Sabes que por ti destrocé mi hogar Nostalgias de amor yo siento en mi vida Nostalgias de amor por haberte perdido Arriba las palmas todos, batiendo las palmas Sabes que llegó, llegó, entriste Nostalgias de amor por haberte perdido Nostalgias de amor por haberte perdido Nostalgias de amor por haberte perdido Con amor Nostalgias de amor por haberte perdido Nostalgias de amor yo siento en mi vida Nostalgias de amor por haberte perdido ¿Cómo pude enamorarme sabiendo que jugabas? No es amor tan sincero que un día te pegué No es amor tan sincero que un día te pegué Para que lo sigas, me lo canta Tengo en la medida porque hoy se fue mi amor Me dijo que me quería, juró que me adoraba Tantos sueños perdidos se fueron ya contigo Las cosas que han pasado se irán como han venido Quiero olvidar para ya no sufrir ni más llorar Quiero volverme a enamorar de otro amor Quiero olvidar para ya no sufrir ni más llorar Quiero volverme a enamorar de otro amor Quiero olvidar para ya no sufrir ni más llorar Quiero volverme a enamorar de otro amor Quiero olvidar para ya no sufrir ni más llorar Quiero volverme a enamorar de otro amor Arriba, vamos Willy Quiero volverme a enamorar de otro amor Quiero volverme a enamorar de otro amor Tengo en la medida porque hoy se fue mi amor Me dijo que me quería, juró que me adoraba Tantos sueños perdidos se fueron ya contigo Las cosas que han pasado se irán como han venido Quiero olvidar para ya no sufrir ni más llorar Quiero volverme a enamorar de otro amor Quiero olvidar para ya no sufrir ni más llorar Quiero volverme a enamorar de otro amor Quiero olvidar para ya no sufrir ni más llorar Quiero volverme a enamorar de otro amor Quiero olvidar para ya no sufrir ni más llorar Quiero volverme a enamorar de otro amor Un saludo Un saludo muy especial para la familia Paterrama Quiero volverme a enamorar de otro amor Y van a enamorar de otro amor ¡Vuelve! ¡Eclence! ¡Cumbia! ¡Cadera! ¡Cadera! ¡Cumbia! ¡Nueve! ¡Ah! Triste y solo está esperando a que él vuelva No sufras, no llores más, él no volverá Si alguna vez él te quiso, si alguna vez fue parte de ti Ahora tan solo es un sueño, todo ya pasó Ya no llores más ya, con el tiempo lo olvidarás Solo vive de recuerdo, todo ya pasó Ya no sufras, ya no llores, por un tanto amor Muchacha no llores, muchacha no llores, él no volverá Ya no sufras, ya no llores, por un tanto amor Muchacha no llores, él no volverá Ahora sí, todo el mundo, arriba las palmas, vamos ¡Cumbia! 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 Ya no llores más ya, con el tiempo lo olvidarás Solo vive del recuerdo, todo ya pasó Ya no sufras, ya no llores, por un tanto amor Muchacha no llores, él no volverá Ya no llores, ya no llores, ya no llores, por un tanto amor Muchacha no llores, él no volverá Si alguna vez él te quiso, si alguna vez fue parte de ti Ya no llores muchacha, él no volverá Ya no llores, nunca llores mal cariño Ya no llores, nunca llores,ucha ásbexas La la la, la la la, la 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 Ella tomó sus cosas y se fue Solo Dios sabe donde irá Ella partió en busca de otro amor Sabiendo que la amaba, que la amaba Ella se fue, esto sabe mi amor Nada ni nadie me detendrá La seguiré hasta el final Porque eres de razón de mi vida Porque eres de razón de mi chistir Ella tomó sus cosas y se fue Solo Dios sabe donde irá Ella partió en busca de otro amor Sabiendo que la amaba, que la amaba Ella se fue, esto sabe mi amor Nada ni nadie me detendrá La seguiré hasta el final Porque eres de razón de mi vida Porque eres de razón de existir Se fue, se fue Que tanto yo quería Se fue, se fue La que tanto y tanto me Se fue, se fue La que tanto yo quería Se fue, se fue La que tanto y tanto me Se fue, se fue Aquí dentro de mi corazón Aquí dentro de mi corazón ¿Por qué no se dejó a pensar? Que me iba a extrañar Que iba a enloquecer Pensando en ella ¡Suscríbete! Música Tomamos los dos de la mano, huimos de casa Una lágrima caía al dejar nuestra familia Pensaron que estábamos locos, pero locos fue locos de amor Ay corazón, como te quiero Ay, mi noción es estar a tu lado Ay corazón, como te quiero Ay, mi noción es estar a tu lado Música Esa noche cayó por estrella, una estrella fugaz Nos quedamos mirando el cielo y pedimos un deseo De que nunca nadie nos separó, de que nunca te alejes de mí Ay corazón, como te quiero Ay, mi noción es estar a tu lado Ay corazón, como te quiero Ay, mi noción es estar a tu lado Ay corazón, como te quiero Ay, mi noción es estar a tu lado Ay corazón, como te quiero Ay, mi noción es estar a tu lado 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 Hay una chiquilla que, que conquistó mi amor Tiene tantas cosas que, que no quita mi pasión Ella tiene su amor, nunca la podré conquistar No, no es estar a tu lado No, no, quiere aceptar mi amor No, no, quiere escuchar mi voz No, no, quiere aceptar mi amor No, no, quiere escuchar mi voz Hay una chiquilla que Enconquistó mi amor Tiene tantas cosas que Enloquece mi pasión Ella tiene su amor Nunca podré conquistar mi amor Tiene tantas cosas que Nunca podré conquistar mi amor No, quiere aceptar mi amor No, quiere escuchar mi voz No, quiere aceptar mi amor No, quiere escuchar mi voz Quiero tu amor Quiero tu calor Ven ya mi chiquilla Ven ya mi amor Quiero tu cariño Quiero tu calor No, no, quiere aceptar mi amor No, no, quiere escuchar mi voz No, 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 quiere aceptar mi amor No, 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 quiere escuchar mi voz Quiero tu calor Quiero mi amor Quiero tu Center ¡Gracias por ver! 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 Con tus ojos lindas Y vuelve, el estilo musical, el doctor, el doctor ¡Arriba! Ven, haga un espacio, no pienses más, no huyes más de mí Ven, olvide el pesado, que todo es historia y nada más Es verdad que jugué con tus sentimientos, ahora vengo a pedirte perdón Es verdad que me fui, lejos de tu lado, ahora vengo a pedirte perdón ¡Vamos! ¡Saltamos todos! Vuelve amor, vuelve a mis brazos, no te alejes más de mí Vuelve amor, olvida el pasado, no te alejes más de mí Vuelve amor, olvida el pasado, no te alejes más de mí Vuelve amor, olvida el pasado, que todo es historia y nada más Ven, haga un espacio, no pienses más, no huyes más de mí Ven, olvide el pasado, que todo es historia y nada más Es verdad que jugué con tus sentimientos, ahora vengo a pedirte perdón Es verdad que me fui, lejos de tu lado, ahora vengo a pedirte perdón ¡Gracias! 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 Aunque me digas llorando, no te puedo preocupar Aunque me sigas llorando, no te puedo preocupar No te puedo preocupar No te puedo preocupar No te puedo preocupar Ahora me toca a mí jugarme con tus sentimientos Lo que un día me hiciste, ahora pagarás Aunque me duela en el alma, no te puedo preocupar Aunque me digas llorando, no te puedo preocupar Tal vez sí, tal vez no, vuelva a tu lado muy pronto corazón Tal vez sí, tal vez no, vuelva a tu lado muy pronto mi amor Arriba, Roberto No te puedo preocupar, no te puedo preocupar Ya no quiero más tu cariño, ya no quiero más tu amor Ahora es otra la mujer que se robó mi corazón Aunque me duela en el alma, no te puedo preocupar Aunque me digas llorando, no te puedo preocupar Tal vez sí, tal vez sí, tal vez no, vuelva a tu lado muy pronto mi amor Tal vez sí, tal vez no, vuelva a tu lado muy pronto mi amor Tal vez sí, tal vez sí, tal vez sí, tal vez no, vuelva a tu lado muy pronto mi amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video